El año siempre diciendo mentiras Oye, se parece a Dios Y hoy sí que trae una banda Y me trato que el violín Un tremendo y el baile Una banda que canta ¡Qué va! ¡Vencila! Un grito que tú vas a flautar ¡Qué va! ¡Vencila! No hay nada más que te ronco ¡Qué va! ¡Vencila! En la guitarra un libro Un poco en la mandolina Un marazón, una gallina Y lo amanece a todo Una gallina, un padre que es loco ¡Vencila! Lo que te diga, vuelve a ver que es un engaño De pasado, no me daño Siempre diciendo mentiras ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! La mentira Un polvo de reposión La libre de un caosarón La libre de un caosarón La libre de un caosarón ¡Ven!